Terelu Campos abandona el plató de Sálvame entre lágrimas tras estallar Mila Ximénez contra ella. Además de hacer frente a todo lo que se está diciendo por cómo se comportaba con su equipo durante su etapa al frente del programa de Telemadrid con T de tarde se ha llegado a decir que le daban ya el yogur abierto, Terelu Campos está atravesando unos días de máxima preocupación por su hija Alejandra Rubio. La joven, que está en el foco desde que el 24 de marzo alcanzara la mayoría de edad, aparenta no darle importancia a lo que se dice sobre ella, contestando a sus haters y a las críticas a través de su cuenta de Instagram, pero su madre lo está pasando mucho peor. La gota que ha colmado el vaso ha sido la publicación en unas revistas de unas imágenes de la joven en la playa con su novio junto a las que se hablaba de un posible problema de alimentación por la extrema delgadez que luce. Rápidamente la aludida contestó a través de las redes sociales asegurando que hace oídos sordos a todo ello y subiendo una foto en sujetador metida en la bañera, mientras que su madre optó por hablar del tema en una exclusiva. Ahora el tema ha llegado al plató de Sálvame. Aseguraba Carmen Borrego, apoyando a Terelu Campos, que comentaba, me gustaría decir que las imágenes que han salido no corresponden con la realidad de mi hija. Es lo único que voy a decir. Pero si no defiendo yo a mi hija, ¿quién lo va a hacer? Yo, se apresuraba a decir su hermana por lo bajo rápidamente. No obstante, una vez que ha quedado bien claro que Alejandra Rubio es una niña sana, algo en lo que apoyan a las Campos todos los colaboradores del programa de las sobremesas de Telecinco, el debate ha girado alrededor del hecho de que Terelu Campos haya hablado a golpe de talonario del asunto. Si tú le has dado ese titular a la revista, la revista tiene que vender, y reivindico ese titular. Pero tú no puedes hacerte ahora la sorprendida, decía Kiko Hernández. ¿Qué quieres que conteste? Yo contesto lo que tú quieras, porque como mi verdad nunca sirve, respondía en ella, recibiendo las acusaciones de hacerse la víctima por parte del colaborador. Carmen Borrego saca la cara por su hermana. En ese momento entraba en acción Carmen Borrego, asegurando que se puede demostrar que la entrevista no se había cerrado con esa excusa. Yo te puedo demostrar con un mensaje que tengo aquí que ella no quería hablar de su hija. En ningún momento ha querido hablar de su hija y que saliera ese titular, decía la hermana de Terelu muy enfadada. Hay una conversación posterior a la entrevista en la que se demuestra que ella no quería hablar de su hija. La entrevista se hizo antes de que salieran esas fotos, es de una conversación posterior, insistía sacando la cara por Terelu. En un nuevo intento por tratar de defenderse, Terelu Campos ha intentado convencer a sus compañeros asegurando que ella creía que había dado titulares suficientes en la entrevista, pero que también entiendo que se dé prioridad a la actualidad. Palabras que no consiguieron convencer a Mila Chiménez. Terelu a Mila, me deberías ayudar como amiga, compañera y madre. La periodista explotó porque asegura que todo es una incoherencia, si yo mando un burofax a una revista diciendo que como hablen de mis nietos les demando, no puedo estar todos los días en Instagram poniendo la cara, reflexionaba. ¿Qué tiene que ver eso? Yo no he demandado a nadie. Este tema ya lo hemos hablado públicamente y no lo quiero volver a hablar más, intentaba zanjar el tema Terelu Campos. Pero su compañera no estaba dispuesta a callarse, asegurando que todo este tiene un trasfondo que termina favoreciendo a Alejandra Rubio porque como muchas influencers, hace negocio a través de Instagram. Es que me parece que no sabéis muchas cosas. Tal fue la presión que Terelu Campos acabó abandonando el plató entre lloros, continuando el debate en los plasillos de Telecinco. Y es que a Mila Chiménez no le parece seria el tema si, le parece que es una cosa muy seria la respuesta que ha dado Alejandra Rubio a través de las redes sociales, si estamos hablado de un tema serio y se responde de forma seria, no se responde como se ha respondido desde una red. Te ruego que dejes el tema. No siempre puede hacer uno lo que quiere, y en eso tú me deberías ayudar como amiga y como compañera y como madre. Hay cosas que muy a mi pesar no puedo hacer, no todo está en mi mano. Hacen siempre los hijos las cosas que los padres decimos o recomendamos que hagan, le pedía haciendo referencia a que hay cosas que ella no puede controlar. Gracias por ver el video.